Fue arrestado en Santo Domingo por agentes de la Policía Nacional, un hombre acusado de haber perpetrado un robo en una tienda de celulares ubicada en la carretera San Francisco Pimentel. Se trata del nombrado Máximo Rosario Suárez, alias Mon, de quien existía una orden de arresto impuesta por la nombrada Jenny Jiménez. Jiménez acusa al prevenido de haber sustraído de una tienda de celulares de su propiedad. La cantidad de 80 aparatos incluyendo celulares, tablet, computadoras y algunos accesorios de celulares. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.